And the silence covers the entire planet. ¿Ese es el que le gusta? ¡Monton! ¡Uff! ¡Aguá está! ¡Vamos! ¡Ojalá se me llegue los ovnis! ¡No te hice vuelta! Personas oficialmente veía en las aventuras! ¡No te hice vuelta! ¡V stos de beer van, intensas hieradas! ¡I te hice vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!